Bienvenidos a la república web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Muchas gracias por escucharnos si estás escuchando el episodio 171 del podcast y estoy muy bien acompañado, hoy soy Javier Archeni, ya sabéis JavierArcheni.com, desarrollo web, contenidos en internet y tengo aquí a varias personas acompañándome. Tengo al amigo Andros Fenollosa, ¿cómo estás Andros? Hola, estoy estupendamente. Yo soy Andros Fenollosa, me conocéis de programadorwebvalencia.com, de república web espero, y bueno ya sabéis que estoy en idecrea.es y en subs.studio, pero tengo dos compañeros aquí con muchas ganas de presentar también, ¿no? ¿Qué tenemos? Así es. Vuelve el señor David Vaquero, ¿cómo estás David? Me he quedado con muchas ganas de decir muchas cosas en el anterior episodio, Javi, te tengo que decir. Gracias a Dios que no me invitasteis. Lo dices por alusiones, ¿no? Esas alusiones que hacía. No, porque yo entiendo que me echéis de menos, o sea, es algo que es habitual en mí. A ver. La gente dice, hostia, mira, es que falta David. Es que, claro. Sí, no paraba. Los comentarios eran, uno hablaban sobre por qué no estabas, otro era sobre el tema que nos habíamos equivocado y que faltaba como una tercera opinión. Era incesante. Me dio una dependencia a David. Pero, de todas formas, David, puedes dejar los comentarios en la web del podcast y en iVoox también puedes dejar. Me han entrado ganas de hacer un audio y publicarlo en malditos webmaster para decir, mira, esta mierda, yo no sé, es esto que estoy comentando. El contraepisodio, ¿no? Pero seguro que estabas de acuerdo con muchas de las cosas que dijimos. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Uy, no sé. Mucha ironía veo ahí. Y tenemos a un cuarto mosquetero en este episodio. Vuelve al podcast nuestro amigo Néstor Angulo Dugarte, que participó, os lo recordamos, yo lo he buscado, justamente un año después. Cuidado, se ha cumplido un año de su participación en el episodio 129 en el que hablábamos de seguridad. Y aquí lo tenemos otra vez. Néstor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez de nuevo. Sí, hace un año como ha pasado el tiempo, ¿no? Este año maravilloso. Sí, además que este año te ha dado tiempo de ser padre, ¿no? Sí, exacto. Este año ha sido un año muy completito en todos los aspectos, vaya. Aparte de ser padre, la pandemia y demás y tal, ha habido un montón de cosas también, temas de trabajo muchísimo, porque bueno, el tema de la pandemia, en temas de seguridad la cosa se ha disparado, así que imagínate. Oye, Néstor, ¿le puedes recordar a la audiencia? Muchos te habrán escuchado ya, pero ¿a qué te dedicas y a qué le pegas? Bueno, a ver, soy Néstor Ángulo de Ugarte, me dedico a la seguridad web. Llevo ya unos cuantos años trabajando en una empresa llamada Sucuri y dentro de Sucuri, como en 2017 fue comprada por GoDaddy, pues también trabajo además en el departamento de GoDaddy Web Security. GoDaddy es la empresa más grande que hay ahora mismo en el mundo, que conjunta todo lo que es la parte de dominio, hosting y demás. Y bueno, pues te puedes hacer una idea. Mi día a día trabajo en el departamento de Remediation, en el departamento que se dedica a un poco rollo CSI, ¿no? Cuando llegas a la escena del crimen, a ver qué es lo que ha pasado, limpiar un poquito, categorizar o clasificar las pruebas y generar los informes, uno para el cliente, otro para investigación, de manera que podamos añadir nuevas firmas de virus o nuevas amenazas o vulnerabilidades que detectemos en los escáneres, de manera que sea posible detectarlos antes. Y un poco eso me he dedicado a los últimos años. Aparte, pues bueno, ahora ando dando alguna conferencia que otra porque dentro del problema que tenemos con la seguridad es que la gente no es consciente de ella hasta que la sufre, hasta que sufre las consecuencias de no haber invertido en ella. Como un backup. Exacto, lo mismito que los backups. ¿Te acuerdas cuando ya es tarde, no? Pues en eso ando. Y aparte, pues los últimos seis meses cuidando de la peque y siendo esta maravillosa experiencia que es ser padre. Fantástico. Oye, Néstor, hablando de... Hacía tiempo que queríamos que volvieras al podcast, el otro día comentaba Andros que en ese episodio que hicimos del informe de O'Reilly, de predicciones para el 2021 y más adelante de temas de operaciones, de desarrollo web, había un apartado que dejamos así como orillado para el tema de seguridad. Y dijo Andros que estaría muy bien complementar esa parte con tu experiencia. Tú que eres una persona que te dedicas en el día a día al tema de la seguridad web, pues está bien que también aportes esa visión sobre justo eso, ¿no? Las amenazas que existen, el día a día, lo que sufren muchas empresas, muchos particulares. Así que nos gustaría poner eso encima de la mesa. Hablamos un poquito de esa parte que no es muy larga, la parte de seguridad que comentaba en el artículo de O'Reilly. Y luego pues también aprovechamos tu presencia para preguntarte otras cositas relacionadas con el mundo de la seguridad. Estaré encantado de ello. ¿Qué te parece? Estaré encantado. Y como te dije antes, al final es una cuestión de educación que le llaman en inglés, aunque suena fatal en castellano, pero es un poco ayudar un poco a que la gente entienda que esto no es magia oscura solo para los elegidos, sino es un poco de sentido común y al final parece mentira, pero casi prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad física que conocemos hoy por hoy, cerraduras, cámaras de seguridad, vigilancia, policía y demás, la puedes trasladar al mundo digital, ¿no? Y hay casi un paradigma específico para cada uno. Así es. Oye, Nestor, entrando ya en la materia del informe, una de las cosas que en el informe indicaban, ya vimos que el autor hacía bastantes análisis, muchos de ellos certeros, y en el tema de seguridad contaba que había una percepción de que las amenazas, entrábamos en una especie de larga cola, en el que había muchísimas amenazas dispersas, distribuidas, que no había esa, si por supuesto hay una tabla de las amenazas más comunes en el mundo de la seguridad, pero que entrábamos en una fase en la que había muchísimas amenazas en el mundo de la seguridad. ¿Tú tienes esa percepción? ¿Hay muchísimas amenazas? ¿Hay una seguridad que dentro de lo que, digamos, paralelo al trabajo que hago en seguridad web, ¿vale? Sí que captamos que hay muchísima preocupación ahora y muchísima, digamos, más visualización de lo que son las fake news, ¿no? Y al final todo lo que va un poco orientado a esa parte, digamos, es la que más ha hecho el boom en este último año específicamente. Dentro de lo que son las amenazas en la parte del trabajo que yo no veo, no vemos un cambio concreto, ¿vale? Sí que hay mucho spam, mucha, digamos, campaña de desprestigio usando blackseo, usando técnicas, pues eso, orientado a lo mejor a ataques 2, pero realmente no vemos un cambio concreto de diferencia, ¿no? Al final siempre depende un poco, o sea, todo lo que es la parte de la, ¿cómo se llama?, de la ingeniería social, pues es un poco quizás la que más se utiliza y la que más siempre sufre todo el mundo. Sí, además que nosotros que vivimos en, bueno, quitando David, vivimos aquí en Valencia los tres y uno de los casos que más llamó la atención, lo hemos comentado aquí en el podcast, ahora tú decías, la ingeniería social, y ese caso de la estafa del CEO que ocurrió a la empresa municipal de transportes, que le levantaron cuatro millones de euros en una operación que, siendo pública y notoria, parece que no es aislada, que se da mucho el tema de los delitos de seguridad relacionados con eso, cómo impersonan a la gente, cómo suplanta, mejor dicho, la identidad de directivos con la intención esa de engañar a la gente para que haga transferencias de dinero, que ya no es una cuestión de amenazas de código, es una amenaza social. Sí, sí, totalmente, de hecho en GoDaddy nosotros estamos teniendo mucha incidencia de ingeniería social, de ataque de ingeniería social ahora mismo, sobre todo el último año ha sido impresionante y hace poco aislaron a un grupo grabando unas llamadas que hicieron al departamento de atención al cliente, entonces en cada llamada iban obteniendo alguna pieza de información, de manera que al final se iban haciendo un mapa de cuáles son los departamentos, las personas que tenían que tocar y demás y tal, o los nombres que debían usar para ir escalando un poco en las prioridades, hasta que al final llegaran a obtener información de un cliente concreto, porque bueno, lo típico, pues no, porque tal, me manda no sé quién, que ha dicho tal, no sé cuánto y tal, todo eso está grabado y es impresionante ver como tras llamada tras llamada iban consiguiendo un poco de información, pues el tío además, súper creíble, en plan, no, es que tal, porque he tenido un problema con esto, necesito tal, porque cual, y al final siempre es igual, la sensación de urgencia, la necesidad de una información concreta, sin permisos y demás, pero al final somos todos humanos, por mucho que eduques a los departamentos de atención al cliente y por mucho que eduques a todo el mundo, al final en algún momento dado alguien siempre dice, coño, voy a probar, y cliquea, o te nombra algo que al final con esa información tú después consigues otra cosa, ¿sabes? Sí, eso me recuerda mucho al libro este del arte de la intrusión, como uno de los mayores hackers del momento no tenía ni idea de informática, lo hacía todo con el teléfono, lo mismo que tú has comentado. Sí, y hace poco, un par de años, no pillaron a un tío que se dedicaba a hacer campañas en el Black Friday vendiendo a través de teléfono, estafando, ¿no? Era como que cogía las ventas de varias tiendas o lo que sea, se impersonaba como si fuera el departamento de ellos y les decía que ha habido un problema con el pago, que por favor que lo haga mediante transferencia y tal, y tenía un departamento entero solamente de personas que se dedicaban a hacer ese tipo de engaños y que, vamos, que esperaba ganar más de varios millones de euros solamente en el Black Friday. ¡Qué fuerte! Esto es como esta situación que también hace poco ocurrió, ¿no? De que utilizaron la tecnología para suplantar una voz, ¿no? De un directivo, de un banco, entonces llamaron, ¿no? Diciendo, necesito que hagas rápidamente una transferencia. Entonces, claro, esa chica, no sé, encargada, hizo esa transferencia y luego lo volvieron a intentar. Pero es tan mala suerte que lo cogió el teléfono, el propio director, el que le están presentando esa voz. Pero bueno. También hay que entender que son muchos los intentos y no todos tienen éxito. Claro, hay siempre una barrera. En el caso de una de las preguntas que también, ahora entraremos en la cuestión, ¿no? Pero hay una de las cuestiones que también queríamos ver a diferentes capas que hay de seguridad. Está claro que hay una frase que siempre se comenta con el tema de seguridad, que tu sistema es tan robusto como el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Es el famoso símil que se hace con la cadenita. Y en el caso de las personas, ¿suele ser el eslabón más débil? No suele, no. Siempre es. El moto en ciberseguridad es el eslabón más débil, es siempre el ser humano. Y al final hay que, o sea, las grandes empresas, en particular, por ejemplo, GoDaddy, pero también lo estoy viendo en otras empresas, están haciendo una sobreinversión ahora mismo en educar a sus propios trabajadores, ¿no? En particular, ya te digo, hay muchas empresas que lo que están haciendo también son campañas fake, entre comillas, ¿no? El rollo ellos mismos intentan pillar a sus propios empleados, no por ánimo de denigrarlos o de expulsarlos o tomar medidas en ese sentido, sino en un ánimo un poco de educar, ¿no? Decir, oye, mira, ha pasado esto, yo te mando a un link que ha venido de esta dirección, tú has clicado en él y con esto me ha dado esta información, ¿no? De alguna manera, ahí se está viendo que hay una preocupación importante. Y con el tema de la pandemia, más todavía. De hecho, yo pertenezco a una liga de esta underground que hay a nivel mundial, que es una liga orientada exclusivamente a luchar contra la desinformación y los ataques relacionados con el COVID. Entonces, bueno, que lo lanzaron hace, bueno, se lanzaron en, si no recuerdo, bueno, en abril del año pasado, en plan una llamada general a todas las personas que se dedicaban a seguridad, que quién quería participar, ¿no? Y nos metieron ahí en Slack, lo organizaron en varios canales y cada uno trabajaba en la parte que quería. ¿No? Parte de web security, parte de fake news, parte de no sé cuánto y tal. Y entonces se iban pasando por ahí información. He visto no sé qué, no sé cuántos, pan, no cuántos. Oye, mira, tal, he visto un ataque para acá, tal, no sé cuánto. De manera que, de alguna manera, había como una especie de departamento o una especie de agrupación o asociación que monitoreaba un poco la red en busca de posibles abusos o ataques en el uso del tema del COVID. Sí, ¿no? Ahora ya está un poco más tranquilo, pero los primeros meses fueron, uf, una pasada. Sí, yo siempre acuerda. De todas maneras, creo que esa información y tal, creo que a Miguel Bosé y a Víctor Abril creo que no les ha llegado. Por el motivo X que sea, no sabemos. Hay un pequeño detalle que igual no han visto de la liga esta a la que perteneces, pero bueno, ¿puedes comentar cómo se llama la liga o cómo os coordináis entre vosotros? Sí, se llama CTI COVID League. No sé si existe una página web sobre el tema. A mí me captaron directamente a través de la empresa Sucuri porque, bueno, conocían, pero la puedes buscar por ahí si quieres y no sé si todavía está abierto para que puedas participar. Ellos lo que hacen es tú te ponen un formulario, entonces tú lo rellenas y ellos evalúan tu candidatura y si ven que puedes ayudar y que tienes un background de realmente que te dedicas a eso, te dejan entrar. Y además que combatiendo la parte de desinformación que surge con el tema de la pandemia, yo recuerdo que uno de los ataques que se produjeron nada más empezar la pandemia fueron directos a hospitales. Sí, sí, exacto. Lo cual ya da cuenta del nivel de, vamos, de que aquí no estás tratando de que esto no es una tontería que va a atacar a cuatro servidores web, sino que va a atacar al núcleo y al corazón del sistema. Totalmente. En el caso de sanidad, que sería un apartado, no creo que nos dé tiempo a tratarlo, pero que también es igualmente fascinante cómo hay una guerra entre naciones, la ciberguerra, la ciberguerra que es tan, parece como que es una cosa oculta, la mayoría de la gente no le da importancia, pero es una cosa del día a día y que existe una guerra completa entre naciones, los chinos con los americanos, los rusos con los ucranianos, no sé, yo creo que eso es un elemento que a mucha gente se le escapa, pero que está ahí, que la ciberguerra existe y que es el día a día del trabajo de mucha gente. Sí, de hecho, dentro de lo que es un poco el mundillo de la ciberseguridad, y lo hemos hablado alguna vez aquí en la, de hecho en la CTI League, porque al final, les digo, son voluntarios, es de todo el mundo y prácticamente de todas las disciplinas de la ciberseguridad, que me gusta siempre recordar que por mucho que yo me dedique a web security, digamos, es un dominio, una parte de un dominio de los ocho dominios que conforman la ciberseguridad, hay muchísimo que hablar sobre ciberseguridad. Y bueno, siempre andamos con la coña de que estamos ahora mismo viviendo, se podría llamar la Tercera Guerra Mundial, o nosotros llamamos la, yo particularmente, es mi no, el nombre que yo le suelo dar es la Hacking World War, la guerra mundial del hackeo, al final, pues eso, ya hemos oído, que no demostrado, pero oído, de las injerencias de varios antogobiernos en algunas, en algunos gobiernos y en algunos eventos históricos, ¿no? De hecho, hace, seguramente hace unos días lo habéis escuchado, que han pillado en Barcelona que algunos de los que estaban ahí metiendo bulla y organizándolo parda, realmente ni siquiera eran españoles, eran un grupo internacional orientado exclusivamente a generar... Bronca. Sí, bronca. Entonces, si esa gente existe y está aquí, digamos, de alguna manera en misión, en esta parte, pues porque no han estado en otro tipo de sitios, ¿no? Igual hasta en el propio Capitolio, con lo que vimos a principios de año, o a ver, ¿no? Con lo de Quanum y todo lo demás. Entonces, al final, el gran problema que tenemos aquí es que hay un mundo que se está explotando, que es totalmente underground, ¿no? Totalmente, digamos, no visible y, claro, como todavía estamos, la mayoría de la población, de alguna manera, incorporándonos al mundo digital, o qué maravilloso es, pero no estamos pensando en los usos negativos en que se pueda usar esa información, pues estamos todavía en bragas, ¿no? Y eso lo vemos con el tema de la desinformación. Y con los chavales, que tú les preguntas a los chavales información sobre el COVID y ellos no te dicen lo mismo que Víctor Abril y que Miguel Bosé porque ellos solamente atienden a las redes sociales, no atienden a los medios oficiales. Entonces, en las redes sociales no corre información tan experto, sino al final un par de youtubers que tienen sus opiniones y muchas veces, con ganas de marketing, ¿no? Sí, sí, sí. ¿David? Sí, yo lo que quería comentar es que en medios aparece. ¿Qué aparece? Lo único que solamente aparece cuando son los chinos o los rusos, ¿sabes? Pero no aparece nunca cuando son los americanos quienes lo hacen o cuando son los europeos quienes los hacen o cosas de ese estilo porque sí tenemos conocimiento de ello. Es decir, todo el tema Snowden, si sabemos que es Echelon y todo lo que hay ahí por parte de Estados Unidos y los aliados, tanto los aliados como que a la propia Angela Merkel, el móvil, los americanos lo tuvieron pinchado durante no sé cuántos meses y luego tuvieron que pedir explicaciones y hasta ahí más o menos la vaina, ¿sabes? O sea, que vete tú a saber. O sea, que muchas veces es cierto que trabajamos con sistemas de desinformación, pero que sepamos que hay desinformación por ambos, ahora que estamos en un mundo multipolar. O sea, es un mundo donde China tiene su propio sistema de contrainformación, Estados Unidos tiene su propio sistema de contrainformación o incluso Rusia tiene su propio sistema de contrainformación que sería Rusia Today, por decirlo de alguna manera. Pero que tenemos que ser conscientes de que todos nos van a querer engañar de una manera o de otra con informaciones de un sitio o de otro, ¿no? Y en este país la verdad es que no tenemos unos medios de comunicación que digamos que sean especialmente creíbles, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, ante esa incredulidad que tenemos hacia los medios de comunicación tendemos a creernos muchas veces cosas que de otra manera no nos creeríamos, ¿no? Entonces, sí quiero destacar que hay una, o sea, que hay por ejemplo campañas de, pues eso, que van contra la desinformación y sí tenemos medios para poder intentar contrastar esas noticias, ¿no? Bien medios como Maldita, bien medios como Neutral, ¿no? Podrían ser medios que de alguna manera pueden contrastar esta información, más bien Maldita, ¿no? Porque al fin y al cabo hay periodistas de muchos lados a la hora de manejar esa información. Desde la propia Wikimedia que les estuvimos entrevistando hace aquí tiempo, si recuerdas Javi, también intentan luchar contra la desinformación, ¿no? Para que cuando la gente acceda a esas páginas, pues toda la información sea fidedigna o con un tratamiento periodístico más o menos claro, el problema es que tenemos múltiples medios de comunicación digitales que prácticamente lo que están haciendo es justo lo contrario, ¿no? Es decir, en vez de informar están desinformando y muchos de ellos incluso hasta financiados por gobiernos como el de este país, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de todo eso, ¿no? Es decir, que hay medios de comunicación que están expresamente creados. El otro día estuve leyendo, por ejemplo, un artículo que decía que Florentino Pérez financió a un medio privado digital para poder cargarse al anterior presidente del Real Madrid, incluso para cargarse a sus propios jugadores. Es decir, para que tuviesen mala prensa, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser muy conscientes de todo esto. Claro, David, que eso también ha pasado recientemente con el presidente de Barcelona. Que también una de las cosas que le ha pasado es que pagaron con dinero del club para desprestigiar a personas del club. O sea, que esto es el enemigo en casa. De todas formas... Sí, perdona. Continúa, Néstor, perdona. No, no, sigue, sigue. No, no, que yo... Cambiando un poco el tercio de la conversación y me gustaría indagar también en la parte esa de cuando empezó la pandemia, que hubo un ataque directo a lo que es la infraestructura de los hospitales. Lo que sí que detecto en todo eso es, ahora que hemos visto lo drástico, lo cruel que es una disrupción de tu vida en lo que es en el mundo físico, el mundo digital se ha visto como la salvación, entre comillas, de lo que es la economía de servicios, nuestra forma de vida. La seguridad, Néstor, lo que intenta en el fondo es mostrar la debilidad que también tiene internet con respecto a esa posibilidad de disrupción. O sea, no es menos cierto que cuando tú te quedas sin el caso habitual que si te cae un servicio porque te lo han hackeado o porque te lo han reventado. Un servicio, podemos decir, una aplicación web. Ya ves lo drástico que consiste en que te quedas apagado del mundo. Pensemos que lo importante que es la seguridad a nivel de una nación o una nueva empresa, el hecho de que, imaginemos que desaparece tu conexión a internet en tu empresa o en tu región. Eso también tiene unas consecuencias quizá peores que la propia pandemia que estamos sufriendo con el corte de carreteras o el corte perimetral. Hombre, yo ahí separaría lo que acabas de decir en dos partes. Por un lado, el tema de la debilidad de internet sobre el tema de la seguridad. Hombre, a ver, al final somos personas, es como siempre, es una herramienta y lo que la gente decide hacer con esa herramienta al final va a indicar un poco el uso. Si internet es una maravilla de interconexión, al final es como convertir a la humanidad en un cerebro interconectado, de manera que todos podemos mandarnos señales e intelectuar y demás, pero también pelearnos entre nosotros. Pero lo que tú dices también es muy interesante. Había una película hace un mogollón de años, se llamaba Los Ángeles 2000 no sé cuánto, en la que había como una especie de... el planeta estaba conectado mediante unos satélites y había un actor de estos rollos de la época de acción y demás y tal, que es el... ¿Karrasen? ¿Puede ser? ¿Karrasen me suena? Serpiente Pritzkin, ¿no? Casi es así el nombre o algo así, que al final de todo hace pum y apaga todos los servidores, todos los talices, bienvenidos a la humanidad, pum, y ahí se acaba la peli. Eso mola mogollón porque al final es lo que tú dices, dependemos ahora mismo de un puñetero botón, se apaga y no hay nada más. Y es así, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, hablando precisamente con mi pareja sobre el tema de cómo educar a nuestros hijos, es curioso porque claro, ahora las nuevas juventudes creen que lo que está en la pantalla es eterno, ¿no? Y de alguna manera sí que me gustaría que pasaran por lo mismo que seguramente hemos pasado prácticamente todos los que estamos en este chat, que es pasar por esa primera fase de hacerlo todo a mano, toda la parte analógica, entender cómo ha funcionado, cómo ha llegado la digital y cómo nos ayuda a eso, ¿no? De manera que si un día pasa que no está, pues podemos hacer otras cosas. Y para mí eso es vital, es decir, todas las generaciones que están ahora mismo que se piensan que todo lo que es electrónico es lo que va a estar todo en la vida, pues no nos olvidemos que hace un mes y pico Google se cayó, se cayeron los servicios de Google y se quedaron mogollón de empresas tiradas, pero tiradas. No funcionaba Google Drive, no funcionaba el Meet, no funcionaba mogollón de cosas y se quedaron tiradas. Lo veías ahí en Twitter diciendo, pues no puedo hacer nada. Que sí, que sí, que eso lo hemos vivido nosotros en primera persona. Se nos cayó Trello y Slack y... Claro, entonces... ¿Qué hacemos? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito que se le cayó Trello! Sí, sí, están ahí todas las tareas. Te imagínate, pues eso, tanto el gasto como el impacto social es absolutamente increíble y claro, al final son cuatro empresas de las que dependemos o tres, entonces si todos los huevos están en el mismo cesto y el huevo y el cesto se caen... Lo que indagaba en eso, antes de continuar con él, parece que no, pero tenemos un guión... ¿Eh? Vamos a... Aún no hemos entrado en él, pero está ahí. Vamos a intentar... Pero eso es lo guay, el debate es lo que mola, hombre. El debate, pero lo que quería yo poner aquí en el episodio es también la importancia que hemos visto cuando el mundo se para, porque tiene que pararse, en la parte física ya hemos visto lo que supone. Incluso puede haber sido mucho peor y tiene que haber sido mucho peor de lo que ha sido, en limitaciones me refiero. La parte de internet, en cualquier aspecto, el tema de seguridad se convierte, yo creo, que lo he comentado alguna vez en el podcast, yo creo que la seguridad sigue siendo uno de los elementos fundamentales, críticos en el mundo este que vivimos, pero parece como que vivimos ajenos, lo que dices al principio, ¿no? Que esto es como un seguro, es como un backup que cuando te falla, cuando te das cuenta, ¿no? Exacto. Pero que o vas trabajando mucho los elementos de seguridad en tu día a día o estás construyendo un castillo de arena. Sí, o sea, lo que hay que entender de alguna manera es que pasa igual que en la realidad, ¿no? Es decir, todos los que estamos aquí seguro que asumimos que existen personas malas o personas que realmente piensan en sí mismos y quieren obtener un beneficio. Pues igual que tú tienes a lo mejor un tiempo para pensar en cómo atracar un banco o cómo engañar a alguien para que te haga una transferencia o lo que sea y tal, también tienes tiempo para coger tu ordenador, ponerte a investigar cuáles son las debilidades y las murallas que protegen lo que nosotros llamamos un poco, por lo menos en las charlas que yo suelo dar, intento igualar lo que es la ciberseguridad al arte de la guerra, que es algo que más o menos todos entendemos, y al hecho de que tienes algo que proteger, una fortaleza, usas una muralla, el firewall, tal. En fin, lo que hablábamos en el principio. Es la ciberpunk, ¿eh? La explicación del muro de hielo, ¿no? Del watchdog. Exacto, es que al final todo ese tipo de videojuegos piensan un poco también en esos términos, ¿no? Pero al final la cuestión también es esa, que no somos conscientes de que tenemos que invertir o que poner una página web, digamos, en internet no es solamente darle un clic, comprar un dominio y activarla y ya está. Es una responsabilidad de cara a la información que tú estás almacenando, de cara a los usuarios que están utilizando esa página y demás, porque yo no sé, supongo que la audiencia lo sabrá y lo sabrán ustedes también, pero vamos, hackeando una web puedo minar moneda. Puedo utilizar tu propia infraestructura para atacar a otra y que después te echen la culpa a ti. O sea, al final, si tú tienes una web, tienes la responsabilidad de cara a todas las personas que están comprando o están utilizando esa web, incluso solo leyendo artículos, de que está garantizando, estás poniendo tu mano, digamos, encima de la mesa y diciendo, hey, yo aseguro que aquí lo que estáis viendo es lo que estáis consiguiendo, punto. No hay nada más detrás, ningún subterfugio ni demás, ¿no? Entonces, todavía no existe una mentalidad de responsabilidad a nivel digital, ¿vale? Que aquí la gente se cree que esto es auja, que podemos criticar, que podemos decir que el COVID no existe, que, bueno, que realmente nos están inyectando un chip de 5G o que la página web, eso que con dos clics la subimos y ya está. Un chip de 5G con Windows. Viva el IoT, ¿sabes? A ver, que estamos en España, no tenemos redes, 4G, tenemos un chip de 4G. Pero bueno, ahora vendrá Huawei y nos lo pondrá con 5G y nos vigilarán, ¿eh? Nos vigilarán a todos. Pero, Néstor, cuando tú hablabas antes del tema de formación, pregunto, cuando efectivamente hay que dar información a la gente que está en el día a día de todo esto, y esa formación, te lo pregunto por si tú lo sabes, la has hecho, ¿cómo se da? A la gente se le da un cursillo de, mira, el lunes por la tarde viene Néstor a dar una charla de esto, ¿cómo se hace? Normalmente hay tres formas de hacerla, ¿vale? Te metemos miedo, en plan, te acojonamos, te mostramos lo que te puede pasar, ¿vale? Simplemente te hacemos otra forma de simplemente, oye, mira, estas son las cosas que tienes que tener en cuenta, sí o sí, ya está. O la otra es rollo intervencionista. O sea, o lo haces o no te dejamos y punto. Entonces, claro, pues en GoDaddy, por ejemplo, intentan de alguna manera educar enseñando que existen unas herramientas, por ejemplo, para que cuando tú pongas la web, pues también la puedas proteger. No intentan meter miedo. Yo, por ejemplo, en la parte de las conferencias que doy y tal, intento meter miedo. No en plan con ganas de que la gente salga temblando, pero sí que la gente sea consciente del coste que hay de no invertir en ciberseguridad. Y no porque tengan que pagarme a mí mi sueldo o el de una empresa, sino porque realmente he visto cosas muy feas, ¿vale? He visto cosas muy chungas. Y como tal, de alguna manera intento decirte, hey, esto te puede ocurrir. A ti, aunque tengas una tienda de comida de gatitos, o por ejemplo, como las he visto varias veces, que son asociaciones, por ejemplo, para temas de cáncer para niños o lo que sea, que tú dices, joder, qué cabrones, ¿no? Pues no. No es una cuestión ni siquiera de eso. A los hackers les da igual. Ellos van directamente a saco, añaden sitios que están vulnerables y a correr. Y con eso trabajan. Te da igual el contenido. Perdona, Dalí, dime. Igualmente, Néstor... Bueno, nadie está difícil. Adelante. Punto número uno. No me gusta que se denomine hacker única y exclusivamente aquellos que lo hacen de manera negativa. Eso lo iba a decir luego. Vale. Pero como lo acabas de hacer, pues te voy a corregir. Entonces, para mí la denominación hacker es la de toda la vida, que es persona interesada en temas, normalmente, de temas de seguridad, ¿no? Sobre todo de seguridad informática, que no tiene por qué tener necesariamente una intención negativa a la hora de hacer las cosas. De hecho, quería mencionar otra de las cosas que aparece en el guión, que es el hacking ético, ¿no? Y ahora os comento yo cómo doy yo los cursos, ¿vale? Pues entonces, primero de todo, la palabra hacker es persona interesada en el tema de tecnología, especialmente el tema de seguridad, porque normalmente cuando te interesa algo, te metes a saco, y cuando te metes a saco, te metes con todo lo que haya, ¿no? Es decir, ¿cómo me puede joder esto? ¿Cómo pueden hacer este tipo de cosas? Entonces, o los llamamos piratas informáticos, o los llamamos... Cibercriminales. Cibercriminales. Sí, ciberdelincuentes. Ciberdelincuentes. Cibercriminales. Eso es. O, o, bueno, siempre se ha utilizado el black hat, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que aquí en España, ya sabes, con el tema del inglés. Claro, pero sí está bien decir que yo, por ejemplo, me denomino hacker y no estoy todo el puto día por ahí hackeando webs y cosas de ese estilo. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo otra definición cuando acabe. Vale. Y luego voy a contar mi experiencia dando formación de temas de hacking ético, ¿vale? La gente que no sepa lo que es el hacking ético es la manera en la cual tú realizas o utilizas las mismas técnicas que se podrían llegar a utilizar por parte de los ciberdelincuentes cuando van a acceder o intentan acceder a servicios críticos de una empresa, una organización o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado de dar clases de hacking ético. Claro, les explicas todo el proceso de PAPA. Pues primero lo que haces es ver cómo está la situación. Entonces empiezas a mirar los DNS, a ver cómo lo tienen colocado, las máquinas y tal. Luego empiezas a buscar los correos de aquellas personas, es decir, una fase de investigación donde empiezas a recopilar información hasta que te haces un poco a la idea del mapa, ¿no? De cómo es la organización y tal. Que dices tú, hostia, esto será súper laborioso, una puta mierda. Hay herramientas que te permiten hacer un poco de hacer eso de manera automatizada, donde tú le metes un dominio y te empiezan a padecer máquinas con las direcciones IP, con todo el dominio, con todo lo que conlleva y del tema de correo electrónico, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, eso sería como la primera parte. La segunda parte sería cuando ya empiezas a intentar escanear, ¿no? A averiguar información sobre esas determinadas máquinas para saber qué tienen, qué no tienen, cuál es la infraestructura, qué es lo que tienen definido. Y luego a partir de ahí ya es cuando empiezas a decir, vale, pues en esta máquina que tengo yo aquí, pues tengo más posibilidades de entrar o yo qué sé, me está dando más información, por ejemplo, del sistema operativo que tiene o de, pues que a lo mejor es muy antiguo, a lo mejor hay un WordPress que está sin actualizar, ¿no? Temas de ese estilo, ¿no? Que a Néstor le estará sonando todo el puto día. Y que llegado al caso en un determinado momento, dice, pues a partir de ahí es cuando ya utilizas las herramientas de exploit, ¿no? Es decir, donde intentas explotar esas vulnerabilidades a la hora de hacer temas de ese estilo. Y luego ya, bueno, pues les dices, oye, pues para evitar temas de ese estilo, pues se pueden hacer tácticas pues como las que comentaba antes Néstor, ¿no? En plan de, vale, tenemos dos opciones, o informamos a la gente de sistemas de lo que vamos a hacer o no la informamos. Entonces ahí es donde se intentan medir como dos cosas distintas. Uno es, si tú informas a la gente, pues es porque no tienes mucha confianza en ellos, también te tengo que decir. Porque claro, ya les estás poniendo en sobreaviso, ¿no? De qué es lo que tú piensas hacer, ¿no? Pero lo ideal sería hacerlo y sin informar a nadie. Entonces, lo que haces es para ver cuánto tiempo tarda tu equipo de seguridad o tu equipo de sistemas en detectar la amenaza y en cortarlo lo antes posible para que no lleguen más allá, ¿no? Entonces luego, claro, pues se emite un informe para decir, oye, mira, pues hemos llegado hasta aquí, hemos encontrado esto tal, como una manera de poder ayudar al equipo de sistemas a que cuando, o sea, para evitar esas potenciales amenazas a la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces ahí es donde se revisan los protocolos de todo esto. Entonces, en uno de estos cursos donde estaba aprovechando a hacer este tipo de cosas, me pasó una cosa bastante curiosa y es que tenían un router Wi-Fi al lado. Y entonces le dije, vale, ¿queréis ver cómo entro? Y entré al router Wi-Fi y estaba dentro de la red interna de la empresa. Digo, vale, ahora vamos a empezar a mapear las máquinas y tal. Y dijeron, hostia, es que, pero ha sido capaz solo eso. Claro, es que era lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el eslabón más débil, bueno, puede ser una persona que por ingeniería social te da acceso, te da información, viene en cualquiera de las fases que hemos estado comentando, ¿no? Pero también están los equipos que en un determinado momento se quedan obsoletos, ¿vale? Y si queréis un día podemos empezar a hablar de los móviles y sus actualizaciones de Android y cosas varias, ¿no? Para que seamos conscientes, ¿no? Pues creo que no se hace una suficiente entrega de información, tanto al público en general, ¿no? Como a las empresas de lo vulnerables que pueden llegar a ser sus sistemas si no se hace, evidentemente, una inversión en seguridad y al fin y al cabo se va trampeando, se va parcheando, ¿verdad, Néstor? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final, aunque sea, respondiendo un poco en orden de lo que decías, el tema de lo de hacker, que gracias por corregirme, porque de hecho era, lo estaba usando para después abrir esa parte. Yo de hecho incluso considero que hacker va más allá todavía, es una persona, o sea, un hacker al final es una persona con curiosidad que va más allá de los límites establecidos, point. O sea, de hecho suelo comentar a la gente, existe el biohacking, es decir, si tú tienes sueño y te tomas un café, te estás hackeando. Con lo cual, de alguna manera, ser un hacker es posiblemente uno de los mejores regalos que podemos hacer a la sociedad, a nuestra familia, a nuestro futuro, porque esa curiosidad que tenemos de ir más allá, evidentemente, dentro de ese mundo del hackeo, pues pueden estar los hackers, digamos, informáticos, ¿vale? Y dentro de los hackers informáticos están, como has hablado, la gente malintencionada, la gente bienintencionada y la gente que, bueno, que está bienintencionada, pero utiliza métodos ilegales, ¿no? Que es lo que hablábamos del Black Hat, del White Hat o del Grey Hat, ¿no? Y hablando de hacking ético, bueno, lo que has nombrado tú un poco el tema de los departamentos que se usan para ver un poco si atacas o no atacas, ver cómo si pueden entrar dentro de las propias empresas y demás y después estarán los informes, eso es lo que se conoce como el Red Team y el Blue Team, ¿no? Están la parte de la gente que está ahí pendiente y monitoreando que todo vaya bien y después está el otro equipo que muchas veces es, de alguna manera, secreto, entre comillas, o no, que está intentando reventar tus propias seguridades, de manera que lo que gane el Red Team no lo pierde el Blue Team, sino lo gana la empresa en sí mismo. Si bien es cierto que, bueno, que la mayoría del trabajo más duro que lo suelen hacer realmente pues otros, digamos, hackers malos o ciberdelincuentes por ahí, ¿no? Que al final con el tema de la pandemia han tenido mucho tiempo para estar delante del ordenador y hacer muchas cosas porque al final hasta yo mismo me he dedicado a mirar un poco y ver un poquito qué cosas se pueden hacer online. De hecho, me preparé el año pasado una charla para Work and Europe que iba sobre temas de artificial intelligence, o inteligencia artificial, ¿no? En el uso para la hacking world war. Y, bueno, no quería meterme en rollos muy técnicos y utilicé dentro de lo que es la inteligencia artificial la parte de un poco de programación basado en casos y después con un sistema de memoria y demás. Pero, bueno, básicamente la idea era, vale, los hackers dicen, oye, yo recibo una petición. Quiero reventar el lanzamiento de este producto de esta empresa. Bueno, pues es lo que hace, lo que ha dicho David, ¿no? Lo primero es siempre buscar la vulnerabilidad. Después, explotarla. Y después, una vez que ya la has explotado o que ya tienes el exploit, pues ya decides. Inyectas, revientas o pones una backdoor o lo que tú quieras. Y a partir de ahí, pues, si es código final, pues guay, ya lo que habías hecho lo hiciste. Si es una backdoor, pues puedes tomar el control más adelante. Con lo cual, para mí lo más importante es que la gente sepa el coste y la responsabilidad que hay detrás de cualquier cosa que tengas en digital. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que la gente entienda que un blog o un e-commerce, ahora que están tan de moda con el tema de la pandemia, porque al final todo el mundo pasa en digital, ¿vale? Pues un e-commerce, ayer, precisamente, aislé un login stealer, ¿no? Un ladrón de credenciales en WordPress para WooCommerce. Entonces, claro, tú ves el código y es tan sencillo como una pequeña función debajo que lo que hace es, en el momento del checkout, te coge nombre, o sea, nombre del cliente, usuario, password, cantidad, y si ha usado una tarjeta de crédito en el momento de la compra, pues la tarjeta de crédito con su dato. Y ya está, y se ha acabado. Y claro, el ello te dirá, no, pero nosotros no almacenamos tarjetas en nuestro WooCommerce. Claro, pero es que en el momento de la compra lo tienes que transferir, y si está el código en el mismo código que tú pones ahí, pues es legible totalmente. No tiene nada que ver que tengas un HTTPS o un SSL o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, la responsabilidad de esa persona que tiene ese WooCommerce de cara a sus propios compradores es que tiene que decirles a todos, chicos, mira, no sé desde cuándo, pero resulta que se han filtrado todas vuestras tarjetas de crédito. Pero que no solo es responsabilidad, sino que es obligación. Sí, 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 por la GDPR. Tiene la obligación que en 72 horas tiene que decirlo. La GDPR, ya, totalmente, o sea, aquí en Europa en particular es obligatorio. Si te vas a otros estados ya no, pero aquí en Europa encima es obligatorio. Entonces yo tengo que darles esa noticia muchas veces y yo, claro, llorando en plan, pero desde cuándo, 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 cuándo es la gente. Digo, mira, lo siento, pero es que no te lo puedo decir, porque es que no, no, no. O sea, hacer análisis forense, aparte de que está fuera de nuestras tareas en particular, es muy caro y es muy costoso y no siempre se garantiza un resultado, ¿no? Siempre es fácil llegar a la fuente o al momento concreto de que sabes que qué. Entonces, hay una responsabilidad. Sí, pero en el caso, sí, pero en el caso este de, por ejemplo, por seguir con el ejemplo del e-commerce, ¿cómo detectan, o sea, mejor dicho, vamos a plantearlo de otra forma, ¿qué elementos tenían ellos puestos para evitar eso? Claro, en este caso concreto, ¿vale?, que además es el mayoritario, no te voy a decir el 90%, pero por ahí anda, ¿vale?, suele ser que le viene un cliente y le dice, oye, que me han hackeado la tarjeta y la he usado solo en tu comercio. Entonces, cuando ya vienen y contratan el servicio nuestro de seguridad y dicen, mira, es que parece ser que están copiando las tarjetas. Miramos, vemos qué es lo que hay y ya está. En particular en este sitio no tenía nada, 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 nada. Ni siquiera un warfence o un firewall, nada. Vale, es que a mí me da la sensación, y antes de que ya pase Andros, que está muy callado el pobre hombre, está ahí. Se está quedando dormido. Me da a mí la sensación que actualmente si tienes un WordPress o un WooCommerce que tiene cierto funcionamiento, me parece casi obligatorio tener un firewall. O sea, quiero decir, que llega un momento en el que yo, viendo la estructura de un WordPress, viendo que conforme está el ecosistema de plugins, aunque tampoco hay muchas cosas, yo ya me doy cuenta que por ciertas instalaciones casi, casi va siendo como, oye, que hay firewalls de aplicación bastante gratuitos, pero yo viendo estadísticas de firewall y instalaciones que tengo, ya me doy cuenta de, oye, mira, es que ya es casi una necesidad que esté integrado esto en un software como WordPress orientado a WooCommerce, que hay información más sensible. Vale, siguiente pregunta, Andros. Una cosita, he nombrado WooCommerce porque al final es como lo que más se usa hoy en día, ¿vale? Al final WordPress tiene el 60 y no sé cuánto del mercado, supuestamente, entonces... Oye, cada vez sube más, al final va a ser como los votos de Putin en Rusia, hay más votos que... Básicamente... No, desde que hemos empezado ahora ha subido. Básicamente, cada seis meses más o menos sube uno o dos puntos porcentuales, imagínate. Ya. Igualmente, yo quiero comentar dos cositas. Primero, el tema de la seguridad que está hablando aquí Javi, el tema de WordPress, que hay que meter en un cortafuegos, que David ha hecho un gesto de cabeza. Es que la semana pasada me ocurrió justamente eso, o me hackearon un WordPress, y era una imagen de Docker limpia. Le puse Redis, le puse mi WordPress, mi MySQL, tuve el descuido de dejar un puerto que no debía expuerto, o sea, que es el 5.4.3.2, y solamente con esa tontería la CPU subió a tope y un programita pareció desconocido que no había invitado a la fiesta. Entonces, fíjate, ¿con qué descuido más tonto? Ponte en el caso de una persona que es humilde, que le han dicho que hay una cosa llamada WordPress, que puede meter WooCommerce, que puede meter un plugin para hacer pagos con tarjeta. ¿Qué le vas a pedir? Cinco minutos. Sin pagar a nadie. Sin pagar a nadie. Claro, claro. Eso, vamos, es carne de cañón. O sea, eso es súper, súper común, ¿no? Está ahí. Entonces, ¿qué hacemos para comenzar? Es que lo digo porque, yo os lo digo porque ya no contemplo un escenario en el que haya un WordPress funcionando con cierta... que no tenga un firewall puesto, aunque sea el típico firewall gratuito, porque viendo el tráfico que se mueve por ahí y la cantidad de basura que entra y lo fácil que es en un momento determinado, pues oye, todo el mundo se deja algo por ahí con algunos permisos inadecuados. A ver, es que... Es que incluso por mucha competencia que le pongas siempre te dejas algo. O pones unas herramientas automáticas que estén ahí trabajando por ti o lo normal es que te hackeen. O sea, me da igual que sea el hacker que sea gris, blanco, verde, amarillo... Claro. Pero te van a reventar la página web. Sí, al final el... O sea, es lo que hablábamos antes de la responsabilidad. Es decir, cuando tú pones una puerta en, digamos, un web o un commerce, aunque sea solo un blog, da igual, estás abriendo una puerta. Si no proteges la puerta con una cerradura, entra quien le dé la gana. Ya está, ¿no? Y al final lo que decía Andros... Tú dices, no, es que es un detalle. Bueno, sí, pero es que al final, por ejemplo, yo no sé si os pasa cuando salen DigitalOcean, debe ser que los rangos típicos DigitalOcean, tío, los tienen los chinos. Pero vamos, en la primera lista o algo, porque es levantar una y empiezas a ver el log. Pero hago. Entonces, claro, y ese log, lo único que te está diciendo es que hay mogollón de máquinas probando. Oye, que a ver qué puertos tienes, a ver que si tienes las típicas contraseñas, a ver qué tal no se encuentran. Cuando encuentran uno, pongo, o te lo revientan, o no te dicen ni mu, te está ahí, lo tienen añadido a una lista de vulnerables para añadir después en una botnet o lo que sea. O sea, al final es lo que tú dices, es tan sencillo. Si yo siempre digo, WordPress, por ejemplo, WordPress o cualquier otra aplicación, ¿es seguro? Pues yo digo, o sea, lo que pasa, o sea, seguros son porque realmente están bien diseñados y bien desarrollados. El problema es que es extremadamente sencillo hacerlo inseguro. Entonces, al final volvemos a lo de siempre. Es el propio usuario, el propio administrador, el dinero que tú inviertas en ello, lo que va a marcar muchas veces cuánto de seguro es un sitio. Da igual que sea WordPress, Magento, o da igual si no estamos hablando de web security, si no estamos hablando de servidores o lo que tú quieras. Levantar un Docker sencillote con una imagen que tiene un Apache que está desactualizado y te lo revientan. Son muchos eslabones. Yo lo que sí quería... Bueno, David, continúa. Perdona. Os cuento por qué he puesto la cara a la mano. A ver, que siempre empiezo igual. Una de las cosas. ¿Es obligatorio poner un WAF? No es obligatorio de poner. Es decir, si tú haces bien tu trabajo y normalmente tienes controladas las capas, vamos a decir, vamos a hacer una checklist de cosas que deberías de hacer. Uno, colgarlo en un servidor donde sepas que se va a mantener el software. Es decir, que se va a mantener el sistema operativo, que las aplicaciones, los servidores, es decir, lo que serían los servicios que se arrancan, el servicio web, el servicio PCP, el servicio de base de datos, que te encarges de que estén administrados. Si no, los vas a administrar tú, que los administre otro, pero que se administre. ¿No? Segundo, el software que no está administrado, poner a una persona que lo administre. Es decir, si tú tienes un web expuesto, pues si tú no quieres o no puedes o no tienes conocimiento, pues contratar a una persona que se encargue de actualizarlo cada semana, cada mes, cada donde que sea y ahí te vas a evitar pues mogollón de problemas a la hora de hacerte más de ese estilo. Y sobre todo, si vas a instalar un plugin nuevo, que sepas qué cojones estás instalando. ¿Vale? Vale. Ahora, para todo aquel software que no depende de ti y aquí es donde me voy a me voy a retrotraer a Webflow. ¿Eh? Ese programa al que no asistí, pues voy a decir unas cuantas cosas. Sabía, sabía que estabais esperando. Vale, Webflow es un software que tú no tienes controlado. ¿Vale? Por mucho que tú analices y hagas el software y hagas no sé qué de tal, los componentes de Webflow también se tienen que actualizar. Y si tú no pagas la licencia o lo que te cueste el Webflow para mantener tu aplicación, vas a tener potencialmente una aplicación vulnerable. Porque si ese software no se actualiza, puede ser que te esté metiendo también problemas de seguridad. Entonces, por lo tanto, si no sigues pagando Webflow, no vas a tener una aplicación segura por mucho que sea una web estática. ¿Vale? Porque evidentemente si ese software no se actualiza, tendrás puertas de seguridad exactamente igual. ¿Vale? ¿Cuándo deberías de plantearte llamar a los chicos de GoDaddy? O Clover, ¿no? Que podríamos poner... Chicos y chicas, ¿no? Chicos y chicas. Chicos y chicas. Ah, vale, vale. Vamos a marcar ahí... A la gente de GoDaddy, por ejemplo, o a la gente de Clover o a la gente de quien sea. De quien sea. ¿Vale? ¿Cuándo tienes que plantearte poner un WAF? Pues bueno, pues cuando tu sitio empiece a manejar bastante dinero, ¿sabes? Es una buena manera, sobre todo si no has cumplido ninguno de los pasos anteriores, ¿no? Sería un buen momento para poder hacerlo. O, si no has hecho nada del anterior y ves que te han entrado, pues evidentemente, y sobre todo, si ves que hay un software, a mí me ha pasado mucho, ¿no? De Drupal 7 que no se actualiza a 8, temas de ese estilo, ¿no? Joder, con Drupal estamos teniendo unos problemas que flipas, ¿no? Porque como cambiaron el desarrollo de Drupal 7 a Drupal 8 a usar Symfony, claro, pues hay mucho sitio que se ha quedado en Drupal 7 porque no tienen pasta para poder actualizarlo, ¿no? Pasa lo mismo con Magento. Eso es, de Magento 1 a 2, ¿no? Yo me imagino. Sí, de la 1 a 9 a la 2, sí. Eso es, entonces, que llega un determinado momento donde dices, hombre, pues evidentemente tienes que colocar lo que a mí me gusta llamar paraguas de mierda, que son los WAF, ¿no? Para evitar de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿sería obligatorio desde el día número 1? Hombre, chicos, no. O sea, ni un ataque de DOS tampoco te van a hacer de un día para otro y tal. Cosas que tienes que tener cuidado, como bien ha dicho Andros, esos puertitos abiertos de PHP, FPM, esos puertitos abiertos de Redis, ¿eh? Hay que cerrarlos. Cuando colocamos cosas en, que no tiene por qué ser en producción, sino con tal de que esté abierto de Internet ya es una protección, ¿no? Ya es una puerta abierta donde hay un hacker que va a decir, ah, mira, un Redis, qué precioso, voy a inyectar cosas. Había pasado eso con un Mongo, tío. ¿Ah, sí? Claro, es que con el tema de Mongo tenemos el problema de que por defecto la versión gratuita de Mongo no tiene login, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si dejas el puerto de Mongo abierto, pues claro, cualquiera puede entrar, ver toda la información y hacer todo lo que necesite. O sea, que es algo que hay que tener bastante cuidado cuando hacemos temas de ese estilo, ¿no? Pero, y voy a añadir una cosa más y voy a hacer una referencia al anterior informe en Uber porque estuvimos hablando del tema de contraseñas, del tema de los doble factor de autenticación, estuvimos hablando de las YubiKeys y de las SoloKeys, ¿no? Entonces, si queréis saber cómo estar seguros, veré el anterior informe en Uber. Un gran programa. Bueno, pero fijaros que además que yo apuntaría también que efectivamente cuando tú tienes un e-commerce o tienes un e-commerce ahí funcionando, cogiendo tarjetas, pagos, información más sensible o incluso no tiene por qué ser una venta online, pueden ser más información. También te puede tirar abajo ese esfuerzo que mucha gente hace por crear páginas con contenido, con páginas que atraen tráfico, porque una que te revienta en una página web es también te tira para atrás para, por ejemplo, ya sabes que para Google una página infectada, si tú, por ejemplo, estás corriendo algún tipo de campaña de anuncios, tienes, oye, pues tienes cierto posicionamiento ganado con el tiempo, pues eso te arruina también un trabajo que te lleva, por no decir años, muchas veces, con lo que ya no es una cuestión que también lo ves, por supuesto, el hecho de que tú estés trabajando con datos personales y que tengas ahí unos datos sensibles, sino que es trabajo ganado a base de picar piedra que muchas veces por la torpeza de no preocuparte por ello, te tira abajo un trabajo que te ha costado mucho tiempo. Sí, oye, te quería comentar un par de cosas a raíz de eso. Has hablado de ads ahora últimamente y ya os digo una cosa con ads que nos pasa en la empresa y además que es interno, ¿vale? O sea, no es un secreto, pero es que es una cosa muy curiosa. Ads te tira abajo una campaña, ¿vale? Porque tienes malware. Nos viene a quien sea, ¿vale? A la empresa que sea. A Psylocke, a Sucuri, a Cloudflare, a la que sea. Limpiamos la página, se la decimos a ads y a ads resulta que son tan guays que utilizan un caché para escanear las páginas. Con lo cual, el caché vuelve a salir infectado y no te cogen la campaña. Entonces, lo que sí viene a significar que si te han hackeado, normalmente la campaña no la puedes reiniciar hasta pasado un mes por lo menos. Y traes un montón de dolor y de llamadas y de estrés con ads porque te la retiran atrás. Claro, el usuario de medio no tiene ni idea de por qué se la tiran atrás. Piensa que el departamento de seguridad no ha hecho su trabajo, vuelve otra vez, del departamento de seguridad le dice, tío, te la hemos escaneado 30 veces y las 30 veces no está y eso que te dicen que está, no está, diles, y de hecho nosotros ya tenemos una plantilla puesta en plan de, cuando tienes problemas con ads, por favor, entra en soporte, exige escalado de ticket, reviéntale de la forma que le tengas que reventar hasta que te venga un líder de equipo y les exiges un escáner fresh scan, un escáner no cacheado, vaya. Y entonces, cuando ya te la subes, entonces hay un problemón de narices y claro, al final, ¿cuál es la conclusión? Tío, protégete antes para que estas cosas no te ocurran. La historia, la historia. Estaba que ibas a decir que el problema es la caché, porque siempre lo es. Siempre, siempre, siempre. Nos hemos encontrado siete niveles de caché en un cliente, siete niveles de caché, ¿vale? O sea, server, eso en Drupal puede llegar a ser más incluso, ¿eh? Pues yo, yo, entre el barniz, el redis que utilizas para caché, la caché interna que maneja Drupal a la hora de hacer cosas, los resultados de búsqueda que coges del solar y tal, más el MySQL que tendrá su propia caché puesta. Horrible, horrible, horrible de limpiar la página, macho, y después darle, ¿y por qué sigue saltando? ¿y por qué sigue saltando? Y a la hora, de repente, es limpio. Claro, cuando se limpian las caché. Bueno, me estoy temiendo, perdona, Andrés, me estoy temiendo que esto, igual nos hace falta un firewall para ir acortando la conversación, porque, te lo digo porque... Te quería hablar así rápidamente, ¿no? El tema de las capas de seguridad que hablaba David antes es importantísimo, ¿no? Es decir, yo no entro tanto en detalle porque entiendo que, bueno, al final esto no es una charla didáctica, pero si lo fuere, evidentemente, siempre lo digo, es importantísimo invertir en un hosting, es decir, si tú no lo vas a administrar y tú no tienes el tiempo adecuado para estar en ello, vete a un hosting, da igual el que sea, yo no voy a hacer publicidad aquí de ninguna empresa, pero vete a un hosting que realmente cuide de lo que está debajo, ¿no? De todos los servicios y la actualización. Aparte de eso, el tema de las contraseñas y demás, pues lo que dice David, seguramente en su podcast, seguramente habrá nombrado muy buenas técnicas y yo siempre planteo, usa un gestor de contraseñas si no quieres ponerte a recordarlas todas y ese gestor de contraseñas... Nosotros mencionamos OnePass, LastPass, DeepPass... BitWarden, 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 exacto, cualquiera de ellos, ¿no? Al final, pero yo siempre les digo, vale, una vez que tengas ya un gestor de contraseñas, pues te vas a poner una contraseña, ponle una de 32 bits, mancho, si total no la vas a recordar y mientras más larga, mejor, ¿no? Eso es una buena frase, ¿eh? Bueno, de hecho, perdona que interrumpa eso, que yo estuve leyendo hace poco que no es mala contraseña poner una frase, me refiero a una frase compuesta con sus espacios y todo, ¿eh? O sea, que cuidado con eso, que lo dijo un experto en seguridad informática, que una frase compuesta... Una frase, que te inventas una frase, con sus espacios y sus adverbios y sus verbos, que es una gran contraseña. Dale, Néstor, con las SSL. Una cosa rapidita con el tema de las can de las frases. Nosotros en todo lo que tiene que ver con la encriptación, ¿vale? Siempre hablamos de porcentaje, ¿vale? Entonces, tú puedes usar una frase, pero eso tiene un porcentaje de validez. Lo mejor es números y símbolos y todo de manera random. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos siempre en seguridad lo que se llama la entropía. Si tú tienes una frase, si yo sé que tú estás usando CABA, pues si yo sé que estás usando esas cuatro letras, yo sé que después va a ir yo o algo parecido. Con lo cual, yo ya puedo inferir ciertas partes de la contraseña. ¿Vale? Entonces, siempre cuando se utilizan palabras, se pueden utilizar diccionarios. Con lo cual, es más seguro porque es largo y porque al final no es algo tan sencillo como una palabra y un numerito y ya está. es más seguro pero siempre tienes que andar con el límite de hasta dónde está tu límite de seguridad. Es decir, si tienes un porcentaje que admite de un 80 o un 90%, pues guay. Si quieres máxima seguridad, no. Random, total, y mientras menos entropía, es decir, menos relación entre los caracteres y las cosas, mejor. Y después, dime. Justamente eso estaban hablando con el tema, ahora que está tan de moda, del tema de escritomonedas, las carteras perdidas, que hay como una nueva ola de gente que está intentando desencriptar, ciertas carteras que tienen millones de dólares. De hecho, mira, ya que hablamos de hackers, en Hacker News salió algún artículo relacionado con un portátil que se había perdido con no sé cuántos millones que los querían coger pero la cartera no tenía la contraseña. Bueno, mil historias. Y hablaban, justamente es una empresa que se dedica a ello en exclusiva, que si la contraseña tenía en alfanumérico con sus símbolos y tal, no sé, eran 18 caracteres o algo parecido, dicen que ni en una vida se podría desencriptar eso, que ya lo diga por perdido. Hasta que te llegue la cuántica y te lo mande todo a tomar por el culo, que es uno de los detalles importantes. Cuéntale, Néstor. Sí, no, no, te iba a decir que la computación cuántica hasta 4096 bits se considera que es craqueable en tiempo humano. Pero no me puedo comprar un ordenador cuántico. Ahora no, pero dale. Pero Amazon no sale. Claro, pero ahora ponte la tesitura de que tú guardas con ese cifrado algo que vale miles de millones y ya te digo yo que igual tú no. Pero el que quiere entrar a craquear eso ya te digo yo que va a sacar la pasta para el cuántico. Y si no, en 5 o 10 añitos no hablan ni cuenta. Así que no te preocupes. De todas maneras, yo en el episodio que hice así en plan Han Solo sobre el artículo de las predicciones de Werner Vogels de Amazon el amigo de Amazon una de las cosas que uno de los puntos era el tema de computación cuántica y cómo Amazon está metiendo en su nube el tema de computación cuántica. O sea que es una cosa que en los próximos años va a ser vamos, lo más normal del mundo. Es igual que la carrera con Marte, macho. El primero es el que gana. O sea, están como locos IBM, Google, Microsoft, todos están con sus propios proyectos a ver quién es el primero que desarrolla una computación viable realmente. Ahora mismo ya hay comunicación, comunicación instantánea y todo y tal, pero deja ver. Una última cosa que quería comentar el tema sobre las capas de seguridad, te hablábamos del hosting, del tema del password y demás y tal y hablabas tú de la obligatoriedad o no de tener un firewall. Evidentemente como dice David no es obligatorio. Para el día uno no es necesario. De hecho, tú puedes hacer un staging y hasta hacerlo a tu manera y sin problema ninguno. Te arriesgas pero hacerlo a tu manera. Como ha dicho David, es cuando empiezas a manejar mucho dinero y ya claro, pero ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo es mucho dinero? CD Projekt Red es un ejemplo de mucho dinero. Por ejemplo o incluso es que al final ¿sabe dónde está el punto realmente de equilibrio? es en cuánto te costaría un hackeo. Es decir, si tú evalúas cuál es el coste para ti de que tu sitio web lo hackeen o lo pirateen, ahí es cuando empiezas a evaluar el coste que te puede ser introducir una medida de seguridad. Yo de todas maneras Javi, soy como tú, pienso que el firewall debe ser algo como que debe estar casi por defecto. Yo no sé si a lo mejor la audiencia lo sabe pero el firewall funciona como o yo por lo menos intento siempre explicarlo como una especie de túnel de lavado. Entonces todas las conexiones se cambian en el DNS el tráfico web de manera que el tráfico web en vez de ir directamente a la web va a través de otro servidor y ese servidor tiene sus reglas heurísticas y demás y tal que ya conoce con las digamos las campañas activas de hackeo que hay actualmente están todas codificadas ahí de manera que si yo detecto que vas a tocar tal fichero que es el típico que se usa para tal hackeo ya te tiro abajo la conexión o si yo veo que estás usando yo qué sé más de 10 conexiones por segundo al mismo sitio pues yo ya te corto también el acceso porque sé que me estás haciendo un ataque 2 o etcétera al final es como un túnel de lavado entras por un lado y solo aquellas conexiones que pasen los filtros son las que llegan a tu sitio web normalmente después los firewall los WAF no los firewall en general porque podemos hablar de muchos tipos de firewall en este caso la capa de aplicación web que es el WAF web application firewall hace este túnel de lavado y además por el lado general creo que casi todos tienen un CDN porque al final si tienen que pasar a través de otro servidor ralentizas un poco la conexión entonces una forma de compensarlo es hacer una copia alrededor de todos los servidores que tienen en el mundo de esa propia web con lo cual al final incorpora dentro del mismo paquete sueles incorporar un CDN y un sistema heurístico digamos de limpieza de las conexiones que tienes en tu web es verdad que un WAF no es perfecto primero y eso siempre lo digo la seguridad jamás lo será y lo es 100% efectiva ni siquiera un 95 o un 98 eso dependerá o sea yo siempre intento decirle a la gente intenten pensar en la seguridad de su sitio web como cuando jugamos a un videojuego de estos y tienes la barra de vida entonces a medida que tú vas implementando una serie de medidas algunas de las que ha dicho David y otras que también hay por ahí pues vas incrementando tu barra de vida es decir a más cantidad de vida menos probable es que te hackeen menos probable que no significa que no es posible entonces yo a mí me gusta también decirlo de otra manera y aparte creo que la gente ahora con el tema de lo del COVID creo que es un muy buen ejemplo de cómo se afronta la seguridad entonces cuando tú intentas evitar un riesgo en este caso es el riesgo de contagio para bajar para aplanar la típica curva lo que se hacen es incorporar un determinado conjunto de medidas que lo que te permiten es minimizar el riesgo de contagio de la población en este caso cuando lo hace el estado lo hace para teóricamente para asegurar la salud de la población ¿no? porque si tú eres un trabajador y de todas maneras estás en plena campaña de COVID ¿no? y te obligan a meterte en un metro con 800 personas a la vez pues eso se llama riesgo ¿no? ¿sabes? lo asumido claro entonces tú tienes que valorar los riesgos que tú quieres asumir por decirlo de una manera que esto es lo que te deberían de obligar cuando te hacen la LOPD pero ahora como ya lo reparten como si fuera cromos la gente no se lee la puta documentación de seguridad entonces tú lo que haces es poner una serie de medidas ante un determinado conjunto de riesgos por ejemplo hay un riesgo de que me roben la información bueno pues ante eso coloco un sistema de autenticación para que la gente no entre ¿no? hay el riesgo de que si se entra se robe la contraseña pues pones la medida de que te cifras las contraseñas para que si entras pues no se pueda ver esa información ¿no? para que la contraseña que entras la vuelves a cifrar y tú comparas y así vas poniendo puerta tras puerta tras puerta tras puerta ¿no? entonces lo que estás haciendo no es nada más que un intento de ponerle entre comillas puertas al campo que como bien ha dicho Néstor hay veces que es imposible ponerle estas puertas al campo o incluso como a mí me ha pasado ¿no? yo he dado clases en banca y tú lo que haces es decir como no tienes montada la infraestructura como una manera de ocultar lo que estás utilizando para dificultarle a la gente que pueda llegar a entrar ¿no? entonces es básicamente eso ante un riesgo tú tomas una medida el problema como bien sabrá Néstor es que la gente no conoce los riesgos claro entonces como no conoce los riesgos no pone los medios necesarios exacto porque muchas veces se intenta comparar pues yo que sé a una alarma que colocas en una casa ¿no? ¿sabes? cuando el riesgo es tremendamente bajo aquí en España con los sistemas de criminalidad que tenemos pero que una web o un servicio que tú tengas colgado sea hackearlo o sea es que es súper común súper común ¿no? y además con cualquier cosa con un WordPress te lo pueden colar con un WordPress te lo pueden colar con un Drupal te lo pueden colar con un Magento te lo pueden colar prácticamente con cualquier cosa ¿no? entonces todas esas medidas que tú tienes que poner tienen que ser para ese tipo de cosas y luego ya pues claro dependiendo de la LOPD ¿no? dependiendo del nivel de seguridad que tú tengas pues tienes que aplicar más medidas ¿no? y no solamente eso sino que tú como empresa estás obligado a que si tú estás guardando esos datos tú eres la responsable de la custodia de esos datos claro y eres la que te juegas una posible multa entonces muchas veces tenemos que ser conscientes de decirle a la gente oye estás guardando esta información que sepas que si te entran y te hacen una tal y tú no has puesto los medios necesarios para poder hacerlo la agencia de protección de datos te puede colocar una multa entre tanto y tanto y entonces a partir de ahí también es una buena manera para que la gente diga ah hostia o sea que igual me juego 30.000 euros ¿sabes? si la agencia de protección de datos no tal ¿no? a eso hablaba del coste ¿no? el coste de 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 ¿no? pero esto es muy habitual aquí en Europa ¿no? pero fuera de Europa las cuestiones son un poco más complejas ¿no? aún así hay muchas muchos países que están intentando copiar la GDPR es el por ejemplo en Estados Unidos están intentando ahora mismo sacar la que han hecho en California las están intentando sacar a nivel nacional Canadá ya tiene la suya Japón ya tiene la suya Australia está sacando también la suya porque al final la GDPR ha sido pionera entre comillas a nivel mundial de la protección de la privacidad y lo hemos visto incluso con el tema de Whatsapp que intentaron colarnos ahí el cruce de datos que yo estoy seguro que ya lo han hecho igualmente que simplemente lo están intentando no lo dudamos nadie lo están justificando lo están intentando justificar pero ya lo han hecho fijo y la GDPR les ha dicho ¿eh? ¿perdona? ¿que como? aquí no puedes hacer eso así por tus narices entonces ahora acaban de sacar una actualización y acaban de poner ahora otra forma de decirlo pero lo mismo básicamente y te lo ponen como un mensajito que te molesta arriba todo el rato y ya está entonces pues bueno en fin pero es como tú dices al final todo el mundo se acuerda de esto cuando ya le ha pasado algo malo todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena ¿no? sí además pero sí que es cierto que en cuestión de privacidad yo ya detecto que aunque haya sido por presiones o una mezcla también de conciencia social o que la gente ya empieza a ver este tipo de cosas con más recelo yo creo que este tema que comentabas de Whatsapp también da pistas de que hay mucha gente que ya se plantea estas cosas y le da importancia yo creo que la industria está como virando poco a poco hace poco también pasó que es un movimiento muy particular de Google pero está en relación al tratamiento de las famosas cookies de terceros que es esas cookies que dan acceso a que tu información a que te traqueen a que te hagan perfiles ese tipo de cosas parece como que ya se están viendo como cada vez están quedándose un poquito más orilladas yo no sé si es una tendencia empujada por los acontecimientos por cierta procesión social cierta presión legal en el fondo en el fondo viene porque todo ha sido jauja en los últimos 20 años prácticamente entonces claro ahora la gente dice oye pero bueno espera es que yo regalarte estos datos no nos mola yo quiero algo en contrapartida entonces está empezando un poco a haber una serie de medidas a ese nivel aún así te digo una cosa yo dudo mucho que Google haya hecho ese movimiento así sin más porque al final se está tirando piedras sobre su propio tejado al final Google gana de nuestro traqueo de toda la información que comparte nuestra etcétera etcétera y lo que venden a las empresas habrá otra metodología seguro simplemente lo que están intentando es sus pequeños movimientos estratégicos para que sus igual que hicieron con el SSL en su momento tal para ir de alguna manera posicionándose en el mercado en ese sentido ahora es evidente que el tema de las cookies siempre ha sido un agujero de seguridad brutal toda la vida vamos incluso hoy en día sigue siendo un problema si sigue siendo te digo yo que eso es jajua es como ahí tienes una cookie con información almacenada y si tú tienes el código adecuado la puedes leer y ya está si porque te crees Ando es que se ha cambiado el sistema de cookies por el de la piki tú primero tienes que tener el acceso seguro y luego ya incluyes tú tu apiki para poder hacerlo dentro de la propia url pero que tú tengas almacenado en local ese dato ficherito claro que es un ficherito al fin y al cabo o sea que no deja de ser un dato que internamente el navegador maneja para luego hacer eso ¿sabes? entonces claro es súper crítico ¿sabes? a lo de manejar ese tipo de cosas y ojito con las apikis que muchas veces nosotros subimos el apiki a un repositorio de jata no te das cuenta de que es público y lo comentamos en el anterior informe nube te iba a decir el tema que no solamente son web página web magenta o tal lo que sea sino también pasa a nivel de servidores que levantas un docker te olvidas de que a lo mejor tienes ahí la apiki o tienes ahí el environment ¿no? el .env con toda la información y lo pones ahí en github correcto oye amigos nos quedan muchos puntos pero ya llevamos a una hora y casi cuarto tenemos que ir finalizando no me gustaría dejarte Néstor sin preguntarte por el tema de certificación yo sé porque nos lo has contado antes de grabar que estás preparando una certificación en seguridad justamente es la certificación que el autor del artículo del informe de O'Reilly mencionaba que no es ni más ni menos que la certificación la famosa CISP que es la certificación que tú justamente estás ahora tomando ¿no? preparando ¿en qué consiste esa certificación? ¿es recomendable? ¿estás aprendiendo mucho? A ver la CISP es una es digamos la certificación más tocha que hay a nivel de seguridad de gestión de departamentos de seguridad de gestión de tal está muy orientado digamos a si te quieres dedicar a director de departamento de información de seguridad incluso a CISO ¿no? el famoso jefe de seguridad de la información porque realmente su materia está orientada a entender un poco todo el mundillo de la ciberseguridad sin entrar a nivel técnico sino a nivel de gestión específicamente el CISP es la más digamos la más tocha porque realmente es una certificación en la que tienes que acreditar mínimo de 5 años de trabajo y tienes que tener además unos endorsements por detrás unos trabajadores que ya tiene ya su propio su propio certificado CISCP para que de alguna manera te apadrinen para entrar o sea que no es fácil y aparte el examen es bastante complejo en el propio informe se habla de la COMTIA también de la Security Plus esa es un poco más entry level ¿vale? es un poco más de iniciado y demás y tal al final las certificaciones en este caso la CISCP no se las recomiendo prácticamente a todo el mundo porque al final no está orientado específicamente a un nivel técnico sino está orientado ya te digo a management a gestión a administración todo depende un poco a lo que te quieras dedicar existen certificaciones de hacking ético varias por ahí de hecho también tienes certificaciones no sé tengo por aquí un par de ellos y tal pues ya te digo me estoy preparando pero de las propias ahora que también todas las plataformas de nube también tienen sus certificaciones pues también las propias plataformas de nube también tienen sus certificaciones claro al final todo es como siempre la certificación no existe una especie de estándar de la certificación sino depende de la entidad que está detrás que es la que certifica entonces en el caso concreto de la CISCP o de las otras que son orientadas también de la misma empresa que es la y SC al cuadrado ¿no? si era algo así si si es que lo estoy viendo aquí justo en el navegador perdona SC al cuadrado exacto la Information Security Consortium o algo así entonces esa empresa digamos es una entidad digamos muy reconocida a nivel mundial exacto muy reconocida a nivel mundial y por tanto sus certificados son muy famosos claro ahora mismo ¿qué pasa con la mayoría de la gente? que tú le dices oye ¿cuál es la certificación más tocha? venga me voy a esa pero realmente esa es para todos no la es específicamente para aquellas personas que se quieren dedicar a esto y además como ha comentado David con un gesto es carilla ¿vale? para que te hagas una idea solo el examen cuesta 600 pavos ¿vale? solo el examen que son 6 horas de examen o 3 horas si te vas al sistema de examen automatizado dependiendo del idioma si lo quieres en castellano son 6 horas de examen y tienes que sacar más de un 7 más todo lo que te he dicho anteriormente ¿vale? si te quieres ir a una que es más específica oye es que a mí me gustaría el hacking ético pues tienes ahí varias que están de varias entidades también muy reconocidas de la OIT tal ya no me acuerdo pero hay un montón de empresas para eso ¿para qué quieres una certificación? es la pregunta ¿no? realmente tú quieres invertir en una certificación la necesitas para algo oye pues mire si quieres acceder a puestos CISO jefe y demás y tal en grandes empresas muchas veces la certificación digamos no es un requisito pero es una forma de hacer un filtro ¿vale? entonces oye si tienes esto yo ya sé que una cierta parte de la información me garantiza que ya por lo menos la dominas o la sabes o la conoces ¿no? pero ¿es necesaria siempre? no me pasa igual que cuando entré en Sukuri cuando entré en Godoy nunca me pidieron si me había hecho la carrera o si había hecho nada me dijeron ¿sabes resolver esto? ¿sabes entender esto? ¿sabes si esto es una amenaza o no? pero si sabes hacerlo bien pues nada me ponen a prueba 90 días que funciona guay pues para adelante esa es la forma en la que trabajan un poco en este tipo de empresas y mayoritariamente las empresas a nivel informativo cuando ya te quieres meter a nivel de funcionariado quieres meterte pues eso a nivel ya unos niveles específicos en algunas empresas pues al menos si te exigen eso a nivel de filtro todo depende de tu sí pero yo de todas maneras quiero decir que a ver el tema de certificación es lo que dices tú hay que tener bastante cuidado pues muchas veces dicen es que te voy a certificar en no sé qué vale ¿quién es la empresa certificadora? o sea eso es lo que tienes que mirar y luego ¿esto me va a venir bien para mi trabajo? es la segunda pregunta es uno ¿me fío de la empresa certificadora? la empresa que emite el certificado dos ¿yo lo necesito para trabajar? porque a lo mejor es que no ¿sabes? que a lo mejor tú no necesitas esa certificación es decir si fuera de si fuera de esto en esto se tuviera que ir a otra empresa ¿cuál es su certificación? haber trabajado no sé cuántos años en GoDaddy sí exacto ¿sabes? y entonces es cuando te van a decir oye pues te pongo no sé cuánta pasta más de la que estás cobrando ahora y te llevo a XXX ¿no? ¿sabes? o sea que tenemos que ser muy conscientes de que la certificación es un mundo yo que vengo de formación lo digo porque yo certifico ¿sabes? yo cada vez que alguien hace un curso con nosotros y vosotros también Andros en IDCREA tres cuartos de lo mismo vosotros también certificáis entonces es importante que la empresa que certifique o la institución que certifique tenga cierto prestigio por decirlo de alguna manera es muy importante está contrastado eso no es duda sí es importante lo que ha dicho David porque al final una de las cosas que también la gente está confundida es que se cree que formación y aprendizaje es igual a certificación y no es así ¿vale? es decir tú aprendes y puedes aprender con cualquier cosa que no tenga que ver con certificación la certificación está exclusivamente para de alguna manera demostrar en un filtro o en un sitio o lo que sea demostrar que al menos una serie de conocimientos ya los tienes ¿vale? pero si tú quieres aprender no necesitas certificación para nada bueno yo creo que con esto podemos certificar a Néstor como un gran invitado gracias claro que sí evidentemente ha sacado más de un 7 bien yo con que alguien se quede con algo que le interesa y con algo que haya aprendido algo ya con eso me quedo más feliz que nadie dado por seguro y también da por seguro que tienes que volver a contar más cosas en el podcast porque tienes razón con lo que decías antes que es un poco injusto haberte puesto la etiqueta de este es el señor es el jurata de República Web lo tenemos que llamar lo tenemos que llamar cuando se habla de seguridad sino que cuando tú quieras participar ya te pondremos te tiramos la caña con cualquier cuestión tecnológica yo lo tengo Javi casi no me has hablado de la de la GPRD y yo creo que ese sería un tema muy interesante para saber si se cumple si no se cumple cuándo se cumple y cuáles son los fallos que tiene que tiene fallos eso totalmente de acuerdo al final es un mundo todo esto así que evidentemente hay mucho que hablar pero también tengan en cuenta que yo no nací experto en Web Security antes fui desarrollador también fui emprendedor también fui formador etcétera etcétera o sea que al final esto es como una especialización dentro de una carrera con lo cual prácticamente todos los que estamos aquí seguro que tenemos varios backgrounds para los que hablar y de hecho fliparíais toda la experiencia que tiene Néstor creando empresas buscando financiación buscando desarrolladores creando proyectos no da basto un capítulo soy un culo inquieto eso está bien por tanto hay que exprimir al máximo a Néstor cuando pero con cariño ya tenemos allá a Néstor aparte que lo tenemos aquí en Valencia con el puerto adecuado claro oye Néstor para terminar rápidamente ¿cómo te encontramos? ¿cuáles son tus coordenadas? pues mira llevo años años y parece ser que voy a conseguirlo este año intentar sacar mi blog ¿vale? así que en breve estaré en NéstorAngulo.pro pero bueno por ahora donde más me vais a encontrar activo porque casi siempre donde más hablo donde más miro y donde más comparto es en Twitter y utilizando mi alias digamos mi alter ego digital Farar P-H-A-R-A-R así que cualquier cosa me podéis hablar por ahí es posiblemente la forma más rápida de contactar conmigo y bueno pues en cuanto pueda abrir ya mi blog y ya pueda contar algo interesante ahí pues lo haré saber nos lo vienes y nos lo cuentas por supuesto exacto exacto de todas formas también me gustaría aclarar porque hay que ser honesto que te hemos invitado porque donaste 20 cafés al programa a través de By Mea Coffee aún nos lo estamos acabando solo por eso claro exactamente no es por tu perfil de hombre de seguridad tu perfil tecnológico sabes es sobre todo porque eres un gran donante al programa eres un mecenas de República Web y vamos bien hasta ahora que no parezca que nos vendemos al mejor postor pero si alguien más da 20 cafés o 21 exactamente no lo parece es que lo es nos vendemos al mejor postor no hace falta ahí que tengan más postores eso se llama más periodismo exactamente lo que pasa es que estás haciendo un valor muy importante desde mi punto de vista y lo que hablábamos antes la educación al final es la única forma de hacer que la sociedad de alguna manera sea más inteligente y que tome medidas y opciones y decisiones más inteligentes entonces todo lo que sea educar y hablar y comentar y debatir y todo para mí es digno siempre de lo que sea de cualquier esfuerzo pues genial Néstor esperamos ese blog de nestorangulo.pro para empaparnos de toda esa sabiduría bueno amigos con esto finalizamos ¿no? sí muchas gracias voy finalizando que me están esperando que tengo ya los macarros esperando así que nada muchísimas gracias a todos por escuchar el programa ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web con nuestro firewall es republicaweb.es donde podéis encontrar todas las notas del episodio encontráis también los enlaces de interés agradecer muchísimo a todas las personas que han estado colaborando con el Buy Me A Coffee el primero nuestro amigo Néstor que ya hemos dicho que se pasó a tres pueblos con los 20 cafés que pagó ya no vuelvo a hacer pero también si quiere volver sí pero también a todas las personas que han hecho esas aportaciones de los cafés que además me gustaría también deciros que aprovechamos también para esos cafés también derivarlos a otros proyectos que gente como nosotros hace de contenidos en internet con lo que es una colaboración compartida así que muchas gracias a todos por hacer que esa cadena funcione nos encontráis en nuestro perfil de twitter en nuestro canal de telegram y nuestro grupo de malditos webmasters donde también tenemos conversaciones a mí me encontráis en javedarcheni.com ya sabéis desarrollo web contenidos para internet al señor andros ¿dónde lo encontramos? a mí me encontráis en programador web valencia lleno de agujeros de seguridad para tratar en idcrea.es lleno de puertos desatendidos y en sas.studio sin mantenimiento ¿dónde lo encontramos? a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosedesarrollo.com donde tengo un modelo de negocio muy fresco para el tema de la generación de contenidos de manera ética justa y efectiva pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima un abrazo chao gracias chao ¡Gracias!